Mi nombre es Mónica Prieto, yo soy actualmente, estoy como proveedora de cuidado materno en la clínica en español en ambas localidades que tiene Gini, tanto en Winter Garden como en Orlando. Mi nombre es Doris Quintero, yo soy venezolana, médico, especialista en ginecología obstetricia y medicina familiar, llegué a este país en el 2018 y trabajo con Gini desde el año 2019. Primero como Medical Assistant y posteriormente como Midwife Assistant. La clínica en español es una clínica que fue creada verdad por Gini en el 2014 tratando de seguir ese modelo que Gini había desarrollado que es el JJ Way, ella lo implementó para la comunidad hispana. ¿Qué busca este modelo? Que las pacientes tengan fácil acceso a un cuidado prenatal, pero no cualquier cuidado prenatal, es un cuidado prenatal de calidad completo. O sea, la paciente todo lo que necesite, si necesita evaluaciones por alto riesgo, necesita exámenes extra, la paciente va a tener acceso a todo ese conjunto de evaluaciones a través de una Midwife, es una partera. Nosotros estamos aquí como parteras, no como OBGY, sino parteras, no como tetras. ¿Qué busca Gini? Busca que las pacientes se sientan cómodas porque van a recibir atención en su mismo idioma y en la mayoría de los casos personas que entienden la cultura, que también es importante. No solamente que tú coloques en un Google Translate lo que la paciente está diciendo, sino que la paciente sienta esa conexión con su proveedora. ¿Por qué? Porque está la parte cultural, que es muy importante. Son pacientes que son inmigrantes, dejaron su país, llegan a un sitio donde no conocen el protocolo, no conocen el idioma, entonces ella trata de que no existe esa barrera de acceso. En esa parte de fácil acceso, tratamos de que las pacientes puedan rápidamente, cuando digo rápidamente, se cumple con los protocolos de admisión, ¿verdad? Cada vez que tú te vas a admitir a un cuidado prenatal o algún cuidado médico, tienes un protocolo que seguir, ¿verdad? Firmar papeles, tratamos de que todo eso sea lo más rápido posible, que fluya para que ellas puedan prontamente verse. También la paciente vemos en algunos sitios de cuidado donde, oh, que el doctor te va a ver en dos meses, tres meses, porque eres una nueva paciente. Jenny acorta esos tiempos, a veces son imperceptibles, o sea, la paciente de verdad, de verdad tiene fácil acceso, ¿ok? Entonces está la parte del idioma, la parte de la cultura. Jenny ha trabajado paquetes de laboratorio de fácil costo, de un costo reducido, ¿ok? La paciente lo realiza en la misma clínica, existe el área de laboratorio donde ellas pueden tener acceso a esos paquetes de laboratorio que le aseguran que en su cuidado prenatal van a tener todos los exámenes necesarios para minimizar alguna enfermedad en la mamá o el bebé y, por supuesto, minimizar la posibilidad de que haya una mortalidad materna o mortalidad del bebé. Entonces se le da el acceso, ¿por qué? Porque si vas a un laboratorio fuera, que si es necesario, puedes ir, pero los costos son mayores y está la barrera del idioma. Entonces hay pacientes que solo por la barrera del idioma, a veces también por el transporte, o sea, ir a ese sitio, hacerse el laboratorio. Entonces Jenny eliminó todas esas barreras y coloca en su mismo centro de cuidado prenatal, existe el acceso a el laboratorio en ese momento in situ, ahí en el sitio, ¿ok? Está la comunicación con los hospitales, se le orienta a las pacientes acerca de recursos, recursos del estado, recursos del WI, el Healthy Star, otros recursos que están en la sociedad o en la comunidad que ellas no conocen, iglesias donde pueden recibir insumos para su bebé. También recibimos muchas donaciones acá en la clínica y se las hacemos llegar a las pacientes. Esas donaciones pueden ser sillitas de carro, pañales, ropitas, todo eso se trata, porque una de las fortalezas de este modelo de atención es educar a las pacientes, empoderarlas. Entonces no solamente el cuidado prenatal, sino que incluimos esa parte social. Que mencionaste, sí, realmente la característica de este cuidado prenatal es un cuidado integral, diría yo, un cuidado integral, un cuidado oportuno, un cuidado permanente donde las pacientes sienten que siempre tienen el apoyo de nosotras porque tenemos una línea de emergencia que está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Ellas pueden llamar si es una emergencia real y pueden también enviarnos mensajes para nosotros responder oportunamente cualquier inquietud que las madres tengan de su cuidado prenatal. Esto las hace sentir, por supuesto, mucho más seguras y felices de estar en un cuidado donde nosotros vamos a hacer referencia para otras pacientes de la misma comunidad. De hecho, las pacientes reinciden en un segundo embarazo con nosotras porque eso ya nos señala de que la experiencia fue muy buena. Entonces hemos tenido pacientes que han tenido tres, cuatro bebés y siempre regresan con nosotros. Qué mejor señal de la calidad de atención que nosotros brindamos. Estamos muy contentas de trabajar de esta manera y dar lo mejor de nosotras mismas para el bienestar tanto de la madre como del bebé. Tenemos el acceso también a aparte de toda la información de los hospitales, de qué deben llevar, de cuál es el protocolo que van a seguir, en qué hospital ellas van a acudir. A parte de eso, recientemente tenemos un acceso a una herramienta bien importante para las pacientes y para nosotros en el cuidado prenatal que es los ultrasonidos de entretenimiento. Tenemos a un sonografista certificado con previa experiencia también en Venezuela como sonografista, como médico, como obstetra y tenemos esa posibilidad de esa herramienta. También volvemos a tenemos in situ. Por ahora son ultrasonidos de entretenimiento, pero si nos han ayudado por lo menos en las pacientes que están empezando el embarazo, que los costos de los ultrasonidos son bastante elevados y es una gestación temprana, corroborar cómo está el embarazo, en cuántas semanas tiene. De verdad que es una herramienta muy útil y se la podemos ofrecer a ellas acá en la clínica. Y cuando ellas quieran ver a su bebé, es un servicio que está disponible también. A bajo costo.